Venga, empieza a explicar, Dani. Venga, Dani, empieza a ir para allá, ¿qué va a explicar ahí? ¿Qué tipo de minis y diez caray? ¿Qué? ¿Qué? Apertá los más. Tira, tira los más todos los días. Apertamos. Bueno, a ver, acertar un pique básico, por favor. Bueno, el objetivo es el cubo del cubo, el objetivo es trabajar la velocidad, la relajamiento, la resistencia y practicar un poco la toma de decisiones del cubo, como veis aquí hay conos de diferentes colores, simulando el cubo del cubo, el objetivo del cubo es formar el cubo, es decir, todos los conos en una línea, amarillo, colocado, blanco, así, vale, entonces, aquí, cuando llegue aquí, cada vez que llegue aquí solo podéis mover un cono, vale, el cono lo podéis mover hacia adelante, a los lados o en diagonal, pero no podéis poner aquí ni pasarlo al final, vale, solo un movimiento, yo muevo aquí, 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 donde queráis, pero solo uno, vale, entonces, va a ver el equipo, ahí está la zona del cubo, ahí está la zona de salida, en aquella portería, la zona de juego, en mitad, y esta es la zona de formación, vale, entonces, un equipo, saldrá desde la zona de salida, tiene que atravesar todo el campo, y llegar hasta allí, cuando alguien consiga llegar, puede mover solo uno, cuando haya movido el cubo, sale, con el exterior de la pista, guarda la zona de salida, y guarda el cazar, vale, ahora, el otro equipo, tiene que evitar el avance, del contrario, para ello, creo que estáis, 17 por equipo, 10 estarán dentro de la zona donde estarlo ahora, y 7 del tanto estarán fuera, en la línea amarilla de la normal, porque estamos, este vamos a jugar, este vamos a dar, los que están fuera, con pelotas, tener que lanzar, a los de dentro, si les dais, volverán a la zona de salida, vale, es como si te pillo, o te doy, vuelve a empezar, ¿lo habéis entendido? bueno, pues, a eso, AH, eso, ya, es un proceso, si os metais igual, no os puedes Telef pero no no podéis estar ahí, madre de este segundo, vale, eso, vamos, los ponemos los calles, los chico, sale, Un equipo aquí y otro aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿De un menú? ¿Se puede? ¿De un menú? ¿Y ahora qué? ¿Por más de el poder? ¿Por más de la manera? ¿Por más? ¿Y ahora qué? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Abi por pareja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abi por pareja! ¡Va a ver, Sergio! ¿Ya estáis ya? Este equipo va a atacar. Si te pones, ya lo pones ahí. ¡Esta, ya! Este equipo... Este equipo... ¡Este equipo! ¡Este equipo! ¡Vamos! ¡Y siéntese! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A ver, escuchadme, un momento por favor. Los que están en el centro, te pueden brillar. Los que están fuera de la línea de la naranja, solo te dan frente a la otra. ¿Vale? Una vez, escuchadme. Una vez que lo tienen fuera, cuando hay que ir a la chica de la otra, te traes al principio y ya hay. ¿Va? Valgo! ¿Preparado o? ¡Ha! ¡ odioe! ¡¡Cuidado o bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Qué? ¡No, 6oldo y aquí! ¡No, 6oldo nacen en este есь! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No te hagas una, Mauro! ¡No te hagas una bola! ¡Una bola! ¡No te hagas una bola! ¡No te hagas una bola! ¡Dani! ¡Dani! ¡Un minuto! ¡Niato! ¡Ah! ¡Niato! ¡Dani! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ana, empieza!